Squad Buster tiene fecha para su próxima beta o eso no se están haciendo creer Muy atentos porque esta semanita las redes de Squad Buster han estado muy, muy activas Te voy a enseñar todo lo que han estado poniendo en redes, sobre todo en Twitter y en Discord Y unas pequeñas pistas que hasta que no me he puesto a analizar los vídeos no lo he visto Así que vamos con el primer vídeo que es el vídeo en vertical que subieron para el día de los inocentes Y aquí hay cositas muy curiosas, aquí a primera vista estás viendo un gameplay normal Pero si te fijas en el pollo grande, en el super chicken, en el polluelo con el que están bromeando toda esta semana Estamos viendo que al ladito hay unos polluelos chiquitiños que nunca han aparecido Estamos viendo unos pollitos como amarillitos, no sé si es broma o no, si van a aparecer de otra forma Pero aquí los estamos viendo, son más graciosos que el pollo grande 100% Así que nada, después de este modo vertical estaba claro que no iba a ser Ellos querían su juego en formato horizontal y es aquí cuando viene el vídeo del segundo día Un juego en tercera persona en el que controlamos al chicken, al pollo Y bueno, una vista un poquito más isométrica desde atrás Este estaba claro para mí que no iba a ser el modo de juego Porque no pueden ver a los enemigos que están por la espalda A ver, este modo era un poquito otro leíto porque los esqueletos están ahí que no saben para dónde tirar Pero estoy viendo que ahí a la derecha hay un cofre moradete No recuerdo si estaba en Squadbuster El que está justo arriba que pone Chessprice, sí Pero el morado, el morado cuidadito, eh Que sí se está, se está rellenando Be careful aquí Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone muy, muy, muy interesante Y es que nos sacan un simulador, una aplicación de idiomas En el que aparecen bastantes detalles Primeramente parece una aplicación para aprender a hablar otros idiomas Cuando Squadbuster salió anteriormente, salió en español, inglés y portugués Si mal no recuerdo Y ahí estamos viendo algo de coreano Bueno, además, cuidadito, vamos a analizar lo que ocurre aquí Vemos una barrita de carga que va hacia una gema Ya está, hasta ahí todo bien Y se va rellenando conforme la gente, pues, parece que va hablando, ¿no? Aquí el primo dice, disculpe, esta es la clase de español Y ahí el duende le contesta en duendeliano Es una frase en inglés escrita al revés Y ahí el duende, si lo traduces bien, dice Creo que nosotros podríamos practicar el gobliniano, ¿no? El idioma de los goblins Ahí el primo dice, pues, no lo entiendo La Penny, que aquí es el punto importante Aparece Penny, que es un personaje que aparecía en los emoticonos de Squadbuster Pero no había hecho ninguna otra aparición Y de repente, pop, aparece ahí Como la que no quiere la cosa Pero de repente aquí el goblin dice algo que No, para mí no termina de tener sentido Y dice, él dice que está cansado ¿Por qué? No tengo ni idea, pero ahí lo dice Y ahí dicen algo en coreano que no he sido capaz de traducir Ahí desaparece nuestro chique en Duolingo Porque claramente eso es una, una Un tirito a Duolingo, la aplicación de traducir Y hasta ahí, parece que el protagonista está siendo el pollo Hasta aquí, todo bien Pero, de repente, vemos que en Clash of Clans Hay un portal gigante en el que si esperas momentos específicos Aparece Shelly de uno de los portales Esa Shelly no me está recordando tanto a Brawl Star Como a Squadbuster Ese diseño pinta Squadbuster Están empezando a lanzar tiritos por todos lados Es cierto que Crow ha aparecido en el último vídeo de Clash Royale Pero esta Shelly sí creo que tiene algo que ver Cuando ya creía que no iban a lanzar más Digo, venga, juego vertical, juego horizontal Aplicación, ¿qué más? Sacan una animación en teoría Que de verdad, esto hay que analizarlo Una imagen, que bueno, que están aquí Haciendo un show cartoon Un show de dibujitos Que está bastante guay, pero que tenemos de verdad Tenemos que hablar Porque dicen, oye, ¿habéis visto al profesor Chicken? Al profesor Pollo Ahora hablaremos de eso Podemos ver que Nita se está comiendo cierto animal Pero aquí vemos muchas cosas Primero vemos en la parte de atrás al mega caballero A uno de los robots de Brawl Star, parece ser Y a un golem de elixir oscuro Creo o interpreto que es O a lo mejor es una unidad de moco A la derecha vemos lo que parece ser un gigante Pero no parece un gigante normal O al menos no lo reconozco Be careful ahí Y ahora vámonos a la mesa principal Vamos, que aquí ocurren cosas Y aquí es donde aparece La fecha Donde puede que sepamos algo O salga la beta Vemos a lo que parece ser El leñador de High Day O el señor de High Day Bueno, tenemos a la brujita Tapando a sus esqueletillos Que no sé si es que están contentos o qué Y ante todo esto Vemos que detrás de la bruja Hay un número 23 Be careful que se viene Que se viene el 23 Aquí pueden ocurrir muchas cosas 23 pueden ser el número de días Que falten para la beta Eso quiere decir que saldría Esta imagen salió el día 4 Más 23 Es 27 Puede ser que salga para el 27 de abril Número 1 Después tenemos que puede ser Que sea el propio 23 de abril Número 2 O que el 23 de abril Se anuncie algo Cuidado Que en el momento que estoy grabando esto Puede que no hayan salido Todos los guiñitos Tiros O pistitas Que se están dando Por supuesto Todas las comunidades Están interaccionando Con Squad Buster Eso Claramente Claramente Quiere decir algo Vemos que ya están Enseñando más personajes Dudo que el Mega Caballero Salga O el Golem de Elixir Oscuro Salga Habrá que ver Porque no siempre Nos pueden sorprender Recordemos que en la beta Había un montón de emoticonos Que salían De personajes De otros juegos Pero no se podían jugar O no se podían disfrutar Así que veremos realmente Lo que ocurre Ante todo esto Está claro de que 23 es el número clave Por supuesto Si algo ocurre Mientras estamos Trabajando y editando En el vídeo Serás el primero En saberlo Soy el Samuel del futuro Y como esperaba Squad Buster Ha vuelto a publicar Por la mañana Otro tweet Otro tweet Que de verdad Me tiene Me tiene loco No entiendo Que es esto Vamos a verlo Porque además Es un tweet De dos minutazos Es una canción De Spotify Spotty Chicken ¿No? Y dice Atención El pollo Ha descubierto Su verdadero talento De Squad Buster A estrella del pop Menudo giro De acontecimientos Pero quien somos nosotros Para no apoyar Sus sueños ¿No? Y aquí tenemos Una canción De dos minutazos 1.42 Os digo El tiempo El tiempo Me tiene un poquito Ahí Tiene que ser Una pista Pero no termino De verlo Seguro que el tiempo Tiene algo que ver Vamos a escuchar La letra Unos segundos Atención Empieza un ritmito Y el maestro Pollo Viene con Squad Up Mira eh Bueno como temazo Es un temazo El único problema Es que bueno Son unos 42 En el que Solo se escucha esto Ahora ¿Cuál es la única cosa Que me tiene Un poquito Aparte del tiempo Es que no sé coreano Pero Juraría Que lo que hay Detrás De la canción Mientras está sonando Son algunas frases Dedicadas Ojalá entender coreano Para traerosla Al final Es una canción Simulando a Spotify Y aquí quiero decir Una cosa Están imitando Estilos de aplicaciones Y de proyectos Para mí Que están intentando Decir No solo Cuando van a anunciarlo Que van a anunciarlo Ya Huele Sino que además Yo creo Que están intentando Decir que van a traer Algo súper Innovador Algo diferente A todos Los que conocemos ¿Puede ser una teoría Conspiranoica? Puede ser Pero mientras tanto Le doy al play Y me voy Escuchando La Todopoderosa canción Del pollo Que además han dicho Que con 10.000 likes La meten En Spotify Así que Déjame en los comentarios Tu opinión Tu teoría Conspiranoica Como la mía Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye Y nos vemos